En Ciudad Cortés, en Osa, se construye un proyecto para dotar a la cabecera de este cantón de una nueva planta potabilizadora, la cual beneficiará a más de 5,300 personas. Como parte de la obra, se construyó un tanque de almacenamiento de 450 metros cúbicos. De acuerdo al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el proyecto tiene un costo de 2,297 millones de colones y garantizará el agua potable a esta comunidad para los próximos 20 años. Ubicada en las afueras de Ciudad Cortés, sobre la costanera sur, la nueva planta tendrá capacidad de potabilizar 45 litros de agua por segundo de las nacientes de la tigra, muñecos y los patos. Con ello, se aumenta a más del doble la producción en comparación con la planta que está actualmente en operación y que será sustituida, la cual tiene dificultades para tratar el agua con alta turbiedad durante la época lluviosa. La presidenta ejecutiva del AIA, Yamilet Astorga, destacó la inversión que se realiza en la región Brunca con proyectos de acueductos en construcción en Ciudad Cortés, Ciudad Neili, Pérez Celedón, Quepos y Manuel Antonio. Actualmente, el avance general del proyecto es del 87%. En el sitio de la planta también se edifica un moderno edificio de laboratorio para la vigilancia de la calidad del líquido. Estas obras se realizan con el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica. El proyecto en Ciudad Cortés, de Osa, forma parte de la cartera de inversión de 955.935 millones de colones, correspondientes a 38 obras de alto impacto que el AIA ejecutará en el periodo 2020-2022, generando al menos 3.000 empleos directos.